Buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo estamos por acá de nuevo con algunos detalles informativos sobre el programa superate y algunas informaciones que entendemos que son importantes de relevancia a nivel nacional pero le recuerdo que antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque te es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme pues sin más preámbulo sin más preámbulo quiero que sepan en la descripción de este vídeo y en los comentarios le estaremos dejando un listado un enlace que es un listado del nuevo beneficiario señor nuevo beneficiario del programa superate con su foto su número de cédula el nombre completo y de la zona pero la mayoría quiero que sepan que son de san pedro de macorris así que atención san pedro de macorris revisen toda la descripción de este vídeo o el enlace que estaré dejando en los comentarios que hay un listado del nuevo beneficiario de tarjeta superate de san pedro de macorris bien por otro lado me estaban preguntando me estaban preguntando esta mañana que como seguía mi hermano pues ahora le voy a responder bueno mi hermano gracias a dios ya está un poco mejor créanme porque ayer no estaba bien no estaba bien entonces por acá le tenemos una imagen me dicen que ya hoy gracias a dios en lo acá miguel ángel mejilla suárez ese es el nombre de él no hay donde está sentado eso es hoy en la mañana gracias a dios me informan que ya gracias a dios comió algo hoy en la mañana cosas que se le tenían prohibido comer durante días sin comer tenía señores una situación terrible entonces le damos la gracia a toda esa gente que puso su nombre y su salud en oración pero le pedimos que continúe que continúen orando porque todavía él no ha salido de esa situación a que ha mejorado sí o ha mejorado no ha salido de esta situación miguel ángel es un joven que él es el más pequeño más joven de mi cuatro hermano de padre y madre tiene 32 años de edad viene de hace varios años sufriendo con con piedras en los riñones hizo todo para no tener que someterse a cirugía pero no hubo otra manera y ya hace un mes se le realizó una cirugía donde le sacaron una piedra que le estaba estorbando incluso para orinar solamente pudieron sacar una piedra del lado derecho que estaba incrustada en los riñones y luego salió de los riñones y no le permitía orinar ahora resulta que ya que se estaba recuperando de la operación entonces comenzó del otro lado porque tenía más o sea tiene más pero no se puede operar todavía y se está tratando le están drenando desde ayer comenzaron a adrenar de unos unas infecciones que comenzó a afectar su salud de manera física completamente él estaba presentando un cuadro generalizado de infección pero gracias a dios comenzó ya comenzaron a drenársela y por eso se está sintiendo mejor así que le agradecemos y siguen orando para que salga de esa situación bueno vamos a continuar con las informaciones miren por otro lado tenemos que yo le dije también con respecto a al muro de el muro fronterizo que le iba a presentar imágenes míralo por acá miren estas son imágenes de la construcción del muro miren de qué es que estamos hablando dice el senador de la jabón o sea el senador de la jabón señores está denunciando gobierno miente con relación al muro de la frontera ustedes también eso no es un muro fronterizo eso que se está construyendo ahí eso podrá ser muchas cosas pero no un muro fronterizo nunca miren eso bueno pues de todo modo vamos a comenzar ahora porque tenemos algunos temas que tienen que ver con el programa supérate ya le dijimos sobre el listado del nuevo beneficiario a también le quería decir con respecto al censo miren con respecto al censo la plataforma del curso yo se descenso en estos momentos está fuera de servicio están trabajando en ella así que no se preocupen la gente que no puede entrar de todo modo para lo nuevo que le interesa hacer parte en la plataforma de reclutamiento todavía sigue en funcionamiento y se le estaremos dejando en la descripción de este vídeo quiero hacer un comentario también con respecto a las domésticas como ustedes ya sabrán hay una ley se está reorganizando todo esto con respecto a las domésticas yo seguía analizando y leyendo todavía faltan muchas informaciones pero hasta el momento lo que yo tengo entendido señores esto es una burla esto es una burla miren al parecer estas decisiones fueron tomadas por personas que tienen empleada doméstica en su casa no fue no hubo un consenso de que con un representante doméstico señores no hay una organización que represente a los trabajadores domésticos para que sepan esta decisión yo no estoy de acuerdo con todo lo que está ahí esto es completamente una burla porque digo esto en ningún momento veo hablar del tema de la prestación de laboral o sea sueldo de gozuel no estamos hablando de liquidación en ningún momento hablamos de liquidación hemos visto que hable de liquidación para las hablan de señores que es a través de manera formal la trabajadora doméstica serán contratada pero no habla de liquidación en algún momento y qué pasará también otra cosa que va a pasar con las mujeres que duermen en casa de familia que viven que trabajan en santo domingo y ven en la vega santiago y lugares así que no pueden viajar diariamente que va a pasar con estas personas pero se habla de ocho horas de trabajo de ocho horas de trabajo que no puede trabajar más que va a pasar con los trabajadores domésticos que en las casas de familia hay niños estudiando y ellos tienen que levantarse a las cinco de la mañana para prepararle todo a esos niños y comienzan a trabajar a las cinco de la mañana y acotarse a las 11 y a las 12 de la noche ustedes creen que eso puede ser posible el salario mínimo de una empleada doméstica no puede ser mínimo 10 mil pesos nunca hay muchas cosas que todavía no están claras y que lo seguiremos comentando más adelante porque no habla de trabajo de hora extra tampoco no habla del pago de hora extra tampoco habla de eso bueno hay muchas cosas que todavía faltan aclarar que más adelante nosotros vamos a seguir escudriñando para pasárselas a ustedes también nos han estado reportando que mucha gente llama a los teléfonos de ades y no funcionan los teléfonos incluso incluso en el listado en el listado que figuran las oficinas o delegaciones a nivel nacionales hay hasta dos números de teléfono asignado a cada oficina y valga la redundancia nos informan que estos números de teléfono suena como si tuvieran fuera de servicio como si no funcionara y yo me recomiendo y yo y yo me pregunto será que le asignaron a las delegaciones número de teléfono simple y llanamente para reunir requisitos que no funcionan bueno eh ADES tiene que revisar todo eso porque esos números de teléfono tienen que funcionar y atención también eh personas que han estado llamando a la oficina de ADES delegación de ADES en la provincia de Monteplata eh con su respectivo número de teléfono y suenan como si estuvieran fuera de servicio también les vamos a estar dando seguimiento es más a partir de mañana digo mañana es sábado hola a partir del lunes tú sabes lo que yo voy a hacer voy a grabar un video bueno le voy a dar chance estos días y yo voy a grabar un video donde voy a marcar número de teléfono uno por uno voy a marcar número de teléfono uno por uno de todas las eh todas las delegaciones eh de ADES a nivel nacional dictado que que son ellos que lo han suministrado entiende número de teléfono que fueron ellos que lo suministraron vamos a ver si los números de teléfono lo cogen porque ya nosotros estamos altos de esta debilidad que tiene la administradora de sus hijos sociales eh donde se está manejando tanto dinero y donde tienen que estar informando a más de un millón quinienta mil personas eh que en estos que en estos momentos son beneficiarios del programa superate para mí fue un placer compartir todas estas informaciones con ustedes chau se les quiera mucho y nos vemos en una transmisión en vivo a las ocho de la noche Dios mediante a la eh donde estaremos contestando por lo menos durante una hora mensajes en directo así que ya ustedes saben chau se les quiera mucho chau 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 chau